A ver si lo adivino, este es el nuevo mundo, que va a ser la playa esta rara. ¿Y para qué son necesarios las mariposas y todo ese rollo? ¿Las mariposas y todo ese rollo, dices? Si, para que valen. Pues de momento, para que yo sepa, para nada. A ver, si quieres desbloquear el personaje igual son materiales para mejorar el personaje, no lo sé. Si tú lo dices. ¿Esto es? ¿Esto es? Vale, por aquí. Que guay. Que buena. Me está encantando, tío. Esto es una pasada. A ver... ¿Qué? ¿Qué es este rollo? No se puede ver nada. Aquí es el rollo. Claro que es el rollo. Claro que es el rollo. Tal vez... ¿Puedo buscarme a mí? No, ese es el de la pistolita, seguro. No se ha empezado. No se ha empezado. No se ha empezado. Yo creo que también te va a encantar a ti. Que a toda la versión esta. Es una... Es increíble lo que hacen. Está muy currado. Si es esta zona del mapa, sí como una, ¿eh? Bueno, irás descubriendo más. Lo que estoy jugando ahora mismo es una locura. Pero... Es un beso. O sea, a mí tampoco me agrada. Es lo más mínimo. Wow. Qué épico, tío. Qué increíble. Ah, una cosa increíble que han puesto también, tío. Bueno... Ahora los ecos los puedes vender de 100 en 100. Plan... Algo así. No de 5 en 5. Puedes hacerlo de 100 en 100. Para los que tenemos una cantidad de ecos abrumadora, por lo menos así no vamos de 5 en 5 hasta 20.000 veces. Entiendo. Aún no lo pruebe. Así que, bueno, cuando lo pruebe te digo si cunde o no hacerlo. Que primero tengo que organizar los ecos a ver cuáles me cunde quedarme y cuáles regulea. ¿Qué pasa? Ah... Y todo el sistema Tetis, tío. Qué coño crea ese puto nombre. He quitado todo ese herido de la historia. Ahem. Ahem. Vale, si este es el nuevo mapa. Bueno, pues por aquí ya toca empezar a explorar y cositas así. Curioso. Un cogesito. Oh, pues muchas gracias por ese raid, loco. Aunque no sé por qué no me ha sonado, eh, la verdad. ¿Por qué no se puede subir? Parece que no. La verdad, me mola bastante cómo está este mapa así. No es que me muere, es que es el que tiene daño. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero bueno Vale, por aquí vamos Buah, qué pena Pues yo acabo de empezar ahora y... Tenía ganas de avanzarme un poco en la historia ¿Qué os ha parecido? Bastante guay la historia De momento, pisipisada A ver, es que Wuthering es un puto juegazo A mí me ha gustado bastante Sí Buena respuesta, eso me ha volado Tiene muchísimas cosas que tendría que aprender Todos los juegos gacha del Wuthering Sobre todo en tema de Cómo gestiona la empresa A los A los usuarios, a los jugadores En tema de Cometen errores, se piden disculpas Rectifican, lo arreglan Se recompensan Por los problemas causados Es algo que cualquier empresa actual Debería replantear Imitar este modelo a seguir De Wuthering ¿Qué os gusta más? ¿Genshin o Wuthering? Yo soy más de Wuthering Pero desde el principio Porque yo al Genshin no fui capaz de jugarlo La verdad Yo lo veía como un cabrón El... El Genshin lo lleva jugado más O sea, desde... Nada más salió el mercado O sea Como plataforma Lo he estado jugando Pero el Wuthering Tiene muchísimas cosas Que el Genshin no tiene Y el Genshin tiene Cuatro años Y el Wuthering Menos de un par de meses Claro, claro Y ya le superó El Wuthering muchas cosas A ver, a mí por lo menos En jugabilidad Gameplay Me gusta más Por el tema de... Yo qué sé Se hace como más dinámico El combate El Genshin no sé No me termino de gustar La verdad En ese aspecto Sí, justo También es verdad Es una crítica Que hace mucho Belkario Aquí Que es con lo que estamos hablando Y sí que pasa Que al final Abandonaron bastante El Genshin hasta ahora Que como salió el Wuthering Le metió más caña Por lo que he estado leyendo Y por lo que me dice Belkario A ver, es que el Genshin Las actualizaciones Que manifiesta actualmente El Genshin son imitaciones De lo que está haciendo Wuthering Y Wuthering Supuestamente la gente dice Es una imitación del Genshin Sí Hasta cierto punto Es cierto Pero actualmente El Genshin es el que está Prendiendo el Wuthering Y no al revés Y no al revés Porque hicieron muchísimas cosas Como por ejemplo Escalado de montañas El tema de De cómo utilizar Aquí lo que llaman Placas onduladas Y que en el Genshin En la resina Pues Es increíble Bueno, en el Genshin Da muy poca resina ¿No? Todo entendido Sí, en el Genshin De hecho Hasta hace poco Tenías que Tenías que Buscar la forma Para optimizar la resina De una forma muy concreta El Wuthering Ya acaba de ganarles Muchísimo terreno Con las placas onduladas Que ganas Sin jugar Y las gastas Cuando tú quieras El Genshin No tiene algo Ni parecido Y les ha superado Por eso mismo Bueno, eso me parece Un poco más lío De verdad Por lo menos aquí Hasta por los errores También te dan tiradas Y cosas así Entonces está bastante guay Por lo menos Sí, en el Genshin Tienes que buscar Unas mariposas especiales Por el mapa Para poder utilizar Un tipo de resina Concentrada especial Y en el Wuthering No hay eso Y es mucho más cómodo Utilizar Las placas onduladas Mucho, mucho más cómodo Y más sencillo Más agradable Y bueno Hablando de estos juegos Probasteis también El Zenless O Aún no O no tenéis pensado Sí, el arma asegurada Es una locura Pero te lo aseguran todo El Wuthering Está mucho mejor El tema de Recompensar a los usuarios La paciencia Y la dedicación Por jugar el juego El Genshin Te da una palma Y te da la espalda Cada vez que pasa Cualquier cosa Por culpa del juego O lo que sea Dice Palante Toma 5000 moras Pues yo el Zenless No me gustó Cuando lo jugué No sé Hay algo que no me termina De gustar Es muy lento Sí Es muy lento Y está mal optimizado El tema de Poder hacerlo todo En primer día Tienes que hacerlo todo Muy lineal Y agobia Hacerlo todo lineal Cuando el juego Supuestamente te dice Es mundo abierto No Es mundo abierto No me termina De gustar No me termina de gustar La gran duda Que tengo Chang Lee Me gusta más el personaje Ceci Creo que me cunde más Para el equipo Un poco la putada Bueno Yo esperaría otro más Aparte de Ceci La verdad En tu caso Esperaría el siguiente Sub DPS Oh vale Bueno Ni tan mal La piba de las flores Creo que habla de Berina Sí Sí Caberina la verdad Desde el principio Me vino muy bien Pero tienes entonces Dos min DPS En Corea es min DPS Y Errante también Y luego A lo mejor se le puede poner Una build sub DPS ¿No? O no